¡Ey, cuatro! ¡Cuatro, Julián! ¿Qué, Julián? ¿Estás tocada? ¿Cuántos no? ¡Que viva el nuevo rey! ¡Que viva el nuevo rey! ¡Que viva el nuevo rey! Y Julián decía ¡Que no me cae, que no me cae! ¡Venga, que ya! Están las cheerleaders saludando para que salgan ¡Que viva el nuevo rey! Vinieron las Spice Girls y todos allí a verlos Julián tuvo el valor de ponerse delante de todo el pueblo y decir ¡Seguro que no le gusta esto el helado de frambuesa! ¿Qué estás diciendo, Julián? Dice que seguro que no le gusta esto ¡A ver, repite eso, por favor! Julián, ¿tú no ves que está ahí el rey con todo su ejército, por Dios? ¡Que viva el nuevo rey! ¡Que no, que seguro que no le gusta esto el helado de frambuesa! ¡Madre de ti, Julián! Seguro que no le gusta esto el helado de frambuesa Seguro que no le gusta esto el helado de frambuesa Siempre preferí jugar al parchís vivir así y a tener mucha riqueza prefiero hincharme al helado de frambuesa y además nunca nunca hice lo que me dijeron y no me pienso casar con alguien a quien no quiero ¡A ver, dice que está loco! Parece que canta, pero lo es seguro que no le gusta esto el helado de frambuesa seguro que no le gusta eso el helado de frambuesa Nunca me dejé oprimir solamente quiero poder vivir feliz y si me aprietan me vuelvo trafieso y me atrevo a decir que esa princesa más que esa es eso Madre mía Madre mía, sí que se ha pasado que más que la princesa más que esa es eso Es decir, una cosa una cosa una cosa eso una cosa ¡Qué loco! ¡Qué nariz! A ver, canta, a ver si en mi mente Seguro que no le gusta eso el helado de frambueso A ver, pero la vamos a cantar al final, a ver Venga, vamos Seguro que no le gusta eso el helado Seguro que no le gusta eso el helado de frambuesa Seguro que no le gusta eso el helado de frambuesa Julián, ¿cómo ha dicho eso, tío? Mira, aquí él está cogiendo una piedra Dime todo el ejército del rey Allá, venga, venga, tío Venga, tío, venga, la cámara Venga, venga, la cámara Venga, venga, venga No venga, no, 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 no No venga, no, 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 no. Seguro que no, seguro que no A la reina no se debe insultar, la cabeza te vamos a botar. ¡No le digo chaval que se quiera eso ni era esa! ¡No le digo chaval que se quiera eso ni era esa! Y no le digo chaval que se quiera no metan backward! La próxima vez la versión es el edicto de psicosis, ¿sabéis? Era muy bien, ¿sabéis? Era mejor. Sí, porque esa es más música de psicosis. ¡Está corriendo, está corriendo, no te mueves! No te mueves, claro, no te mueves. Es más, más de las cosas. Así que corriendo, corriendo, llegamos a un páramo donde pasaba un lindo río. ¡Ay, qué río, más lindo! ¡Ay, qué río! ¡Cuánto follaje! ¡Que son los arbustos! Sí... Están reídos, ¿eh? ¡Oye, mira un sapo! ¡Oye, Dios! ¿Te imaginas que ese sapo es un príncipe valiente? Siempre estás igual. ¿Te imaginas que ese sapo es un príncipe valiente? Y la princesa en Arizona le da un beso y sale un príncipe... ¡No, no, no! ¡Se acaba el punto! ¿Le pregunto? Solo un giro dramático en el transcurso del devenir histórico. En esta narración podría hablar con los trastos en el suelo. O sea que le pregunto a la noche. ¡Parece, parece! ¡Oye, sapo! ¡Sapito! ¡Tú queriste! ¡Un besito! No dice nada, ¿eh? ¡¿Puño cómo canta el sábado?! ¡Oh, martine! ¡Oh, martine! ¡Oh, bambay, bambay, bambay! ¡Balabay! ¡Oh, bambay, bambay! Soy a Piki Belfast Soy a Piki Belfast Necesito una princesa que me resta en la cabeza Soy a Piki Belfast Soy a Piki Belfast ¡Sáqueme de aquí! ¡Sáqueme de aquí! ¡Sáqueme de aquí! ¡Que me salís con esa que sea una princesa! ¡No te escondas ahí detrás de la barra! ¡Princesa, ¿por qué nos has perseguido hasta aquí?! ¡Dije yo que sé! ¡Pero dimos! ¡¿Quieres hacer algo por nosotros?! ¡No, eh! ¡No, no, no! ¡No te pases! ¡Es muy enigmática, eh! ¡Se ríe! ¡Chicos! ¡Vendiros a mi cueva! ¡Que allí estaréis a salvo! ¡Dijo la princesa! ¡Vamos, que pagaste el virtud para que diga eso! ¡Joder! ¡Te hemos dado un texto! ¡Te hemos dicho, apréndimelo! ¡Ahora, ahora! ¡No sabéis ni decir una frase! ¡Venga, levárate un trama! ¡Déjala, hombre! ¡Déjala! ¡Bueno, así que como nos quedaba otra acción y la princesa, al fin y al cabo, nos había salvado la vida! ¡Venga, vámonos con ella! ¡Vamos a su plena! ¡Nos fuimos a su plena! ¡Por un misterioso pasadizo! ¡Uf! ¡Que estaba lleno de maravillas! ¡Sí, pero! ¡Venga, mío! ¡Para ver! ¡Chacho! ¡¡Qué cueva, tío! ¡Joder! ¡Otra! ¡Cuánta gente tienes en tu cueva, eh! ¡Talleras! ¡Para esa! ¡Tiene aquí el de Arizón Guateque, ¿o qué? ¡Luce roja y verde! ¡Toma! ¡Esto es que ya es falsidad! Mira, puto, una A gigante de anarquía ¿Dónde? Ahí en la pared Ahí pone la poema ¿Ya al lado? Bueno, al lado, al lado sí Ahora me creía que era la A de Henninger Pero es que ya estoy empezando a ver Vamos a ver, princesa, si tú tienes un palazo ¿Para qué tienes esta cueva aquí clandestina? No lo entiendo, ¿eh? No le hagas enfadar a la princesa, que ya sabes por dónde se pone Bueno, a ver si ya ¿Qué pedazo de equipo de música tienes? ¡Joder! La discografía de los cortantes, ¡guau! ¿Otra? Y de la polla record A ver, ¿qué pasa aquí? Princesa, es que no entiendo nada, como una monarca ¿El que no entiende? ¿Ya no está muriendo? Es que no entiendo como una monarca como tú Bueno, primero... Yo soy princesa, es hereditario, ¿eh? Que no me lo he inventado yo Pero bueno, ¿tu palacio o qué? Mi palacio es de mi padre, no es mío Yo tengo esta cuevecita aquí ocupada Me va a pasar los ratos buenos Lejos de la servidumbre de palacio Oye, eso es donde lo he oído yo Pero bueno, si nosotros estamos escapando de ti, princesa, ¿por qué? Escapando de mí, ¿por qué? ¡Ah, ya sé! Por este, por el Julián, a ver que lo mire A ver, Julián, ponte de pie, si no te importa, anda Princesa, yo no quiero nada No, ¿por qué? No quiero nada Pues mira Siempre te pierdes algo Pero entonces... Princesa, ¿entonces tú no te quieres casar con él? Con este no me caso yo, porque es que ya tengo novio, no es por nada, estás muy bueno, ¿eh? ¿No tienes estado flipando? Ya tengo novio, ¿sabes? Bueno, princesa, por curiosidad, ¿no te gusta el fútbol? A mí el fútbol, ¿por qué me lo preguntas? Porque como tu padre es el reino, el rey pitón del reino fútbol, digo yo que... No me gusta el fútbol, ¿no? ¿Y esto que es tú a qué juegas? A parche Hombre, es que le tengo a traumatizar el fútbol, ¿sabes? Es que desde pequeñita he tenido el pito, pipi, 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 auto, Barça Y lo de cinco loditos, ¿qué pasa? Que las princesas no lo tenemos derecho a otro, ¿no? Pipi, pipi, Barça, ¿no? Bueno, princesa, ¿y entonces para qué? O sea, no entiendo nada ¿Por qué? ¿Por qué no se has traído aquí? Para salvaros, porque mañana por la mañana quiero hacer la revolución y os necesito La necesitas, y nosotros vamos huyendo de ti Claro Bueno, pero era una equivocación, yo no me quiero casar con ese Entonces todo lo de la fiesta, entonces es una trama tuya para hacer la revolución ¡Ay! No me estoy enterando de nada, ¿eh? Vamos, que me lo inventaño todo ¿Todo? ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Mirad, mirad, mi padre tiene el pito, pipi, pipi, pito, coro, corito Vamos a ver por qué se te mueve aquí el pito ¡Por qué se te mueve aquí el pito! ¡Machista! ¡Ah! ¡Esto es el sapo! Estoy harta de insinuaciones Joder, es este sapo que dice que es un pleno ¡Voy un sapo! ¡Pero porque no sabíamos de qué ibas, pero ya sabes! ¡Otro sapo que me quito calma, pero no mereces un otro sapo en toda la vida! Es cara, una vez que ya sabemos que tú... Es que dice que ser princesa es fácil, ¿eh? Que tú estás con nosotros, que no te gusta el fútbol... Todos los días besando un sapo Que nos podemos devolver a la charca, ¿no? Mira, solo me ha salido uno bueno Bueno, era idiota, ¿no? Pero salió... ¡Felipe! ¡Ah, Felipe! ¡Felipe se llamaba! Que yo lo conocí, ¿eh? Lo mandé pa' Madrid Que nos traiga, ¿eh? Sí, bueno... Bueno, mira, que este sapo lo devolvermo a la charca... No, 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 déjalo ahí Que lo voy a besar Lo voy a besar Mañana me voy a Jamaica y hoy voy a hacer la buena sierra del día Oiga, quiero ser la porquera ¡Ah! ¡Anda! ¿No has salido? Estoy aturdido ¿Quién eres tú? ¡Me niego a casarme! Soy el príncipe de Talifach Revolucionario donde los haya ¿Sapón? Perdóname, perdóname Pero aquí quien no se casa soy yo, ¿sapón? ¿Entonces para qué me ha besado? El cuerpo en mí le he sido yo ¿Y lo del beso? ¿Lo del beso? Bueno, lo del beso ¿No te imaginas lo que es lo del beso? Ah, pa' si luego no puedes sacar algo, ¿no? Hoy postre mañana por mí, ¿no? Mañana por la mañana voy a hacer la revolución ¿Te viene o no? Ah, hombre, sí, claro Si hace dos mil años que le hice yo a mi padre que me convirtiera en eso Claro, claro, me voy ¿Te viene o no? Que sí, que sí Así que se viene el príncipe, no veas tus notas Mirad, chicos Mi padre tiene el pito de oro Escondido en la torre más alta del castillo Sin el pito de oro no puede ni firmar decretos Ni aparecer en las fotos oficiales Ni decir discurso de Navidad Pero la puerta no tiene ningún candado, ninguna llave, ni nada, ¿no? Mira, la puerta tiene 64 candados Pero mi novio, que es mariano, que es ese rasquero Lo apretó No hay problema El problema está dentro Porque hay 142 cajas, caja arriba, caja rajo Y... ¿de qué te ríes? Es que a ti nunca se te pasa esto de aquí Bueno, en total 142 cajas llenas de paja Muy grandes, que te caben dos o tres personas Ah, bien, está bien Bueno, pues dentro de una de esas está el pito de oro Difícil, ¿no? ¿Cómo encuentro yo en 5 o 10 minutos que le quedan al cuento? ¡Ya está! ¡Claro! No vamos a poder Déjame ver No vamos a poder No, oye Ay, qué imposible que es No vamos a poder conseguirlo No, mira que lo tenía todo preparado al detalle Y se marca por... ¿Y César? ¿Qué estás pensando? Ay, yo Que como tú de nariz Peceta no la tienes No, no tengo pequeño ¿No? ¿Qué pasa? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 No